Bien, entonces, para esta sesión lo que vamos a realizar es el diseño de las famosas etiquetas personalizadas. Como vimos, una etiqueta personalizada no es otra cosa que una etiqueta como un HTML, pero que va a soportar o va a manejar código que nosotros vamos a usar, por ejemplo, de Java, como en nuestra aplicación. Cuando el usuario se loguee, vamos a hacer que la etiqueta normalmente de imagen cambie según la información del usuario que tenga. ¿Para qué? Para que el usuario no tenga que estar manipulando los códigos y sea ese código el que tengamos que estar actualizando. Esta información se va a refrescar simplemente desde tu propio código. Por lo tanto, crear una etiqueta personalizada nos puede servir para cosas muy puntuales como, por ejemplo, crear un proceso que nos devuelva una fecha del sistema directamente en la página, mostrar, por ejemplo, el código autogenerado, obtener clásica pregunta del examen, un combo, pero con la información de una tabla que tengamos en nuestra base de datos. Hacer esto son muy ejemplos de lo que sería la etiqueta personalizada. Y también, como estábamos mencionando al inicio, podríamos hacer que se devuelva una tabla o un mosaico con los productos de acuerdo a cierta categoría. Esos son ejemplos también muy puntuales de lo que es el uso de la etiqueta personalizada. Por lo tanto, para crear una etiqueta, que esto ustedes ya la van a ver la teoría, lo vamos a desarrollar en tres pasos. El primer paso nos dice que es crear la clase donde vas a poner la lógica. Es decir, ¿qué es lo que quieres que la etiqueta haga? En nuestro caso, hace un momento vimos que para poner una imagen normal, sería utilizar la etiqueta, ¿qué cosa? IMG. Si yo quiero que esa etiqueta reaccione a los códigos, ese código IMG lo tengo que poner, ¿dónde? En mi clase. Y después, a través de variables, se va a cambiar automáticamente. Entonces, nuestro primer paso consiste, repito, en crear la clase. Entonces, para eso, como es una clase, vamos a hacerlo directamente en la parte del SRC. Entonces, nos vamos a nuestro código, nos vamos al SRC y vamos a crear acá una etiqueta, o perdón, un paquete primero para colocar nuestras etiquetas. Creamos el paquete, actualizamos con F5 y ya estamos listos. Creamos una clase que es la que va a manejar este proceso. Y si yo quiero manejar una imagen, ¿qué nombre le podríamos poner? Correcto, imagen. Y para que no se confunda con las demás clases, imagen tag. Bien, hasta acá. Entonces, a ver, esta es nuestra clase imagen tag. Pero para que la clase imagen tag funcione como una clase que sirva para las etiquetas, hay que ponerle una herencia. Mira, ¿de qué va a heredar? De otra clase llamada tag support, que es la que nos va a brindar las herramientas necesarias para la creación de etiquetas personalizadas. Esta clase que vamos a heredar tiene muchos métodos que podemos sobreescribir, de los cuales lo que nos va a interesar son estos dos. Tenemos el método do start tag para hacer una evaluación de cómo empieza la etiqueta y qué cosa es lo que va a hacer. Y una clase, o un método, perdón, do end tag, que es el método que va a realizar de repente algunos procesos de cierre. Estos son los dos procesos necesarios que nosotros vamos a tener que realizar. Bien, entonces, la clase JSP Writer nos va a generar un objeto con el cual tú lo que vas a hacer es lograr escribir, como dice su nombre, Writer, o imprimir o colocar, como queramos verlo, información dentro de qué cosa, dentro del JSP. Por eso, casualmente, tenemos esta sentencia. Se captura el contexto de la página, básicamente la salida, y sobre esa salida es que tú vas a ir imprimiendo lo que quieres que tu etiqueta realice o quieres que haga. En nuestro caso, lo que nosotros queremos es que nuestra etiqueta nos ayude a mostrar una imagen. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces, una vez que tenemos el código de la imagen, todo este código lo vamos a colocar dentro de nuestra etiqueta. Ya está. Lo pegamos por este lado. Y acá, mucho cuidado, recuerda, tú puedes empezar a escribir todo el código, pero si tienes problemas o te equivocas en algo, lo más probable es que no se muestre, no figure. Por eso, lo primero que hemos hecho es hacer un ejemplo. En una página, una vez que funcione, lo llevamos a nuestro código. Profesor, ¿por qué me manda error acá? ¿Por qué creen? No, acá no falta importar nada. Porque no olvidemos, no podemos ingresar comillas dentro de otra cadena que tiene comillas externas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Excelente. Podríamos usar backslash por cada comilla que tenemos. Podríamos usar backslash en cada comillas internas que tenemos, pero también la otra alternativa podría ser, ¿qué cosa? Reemplazar las comillas por apóstrofes o comillas simples. ¿Ya está? De tal manera que dejamos solamente con comillas la parte, ¿qué cosa? Externa. Esa es la idea. En este momento, estamos creando una clase que lo que va a hacer es mostrarnos una imagen. Y que en un momento, lo que va a hacer es mostrar la imagen de acuerdo a un código o a un valor. Una vez que terminamos el proceso para nuestra etiqueta, el siguiente paso consiste en lo siguiente. Una vez que ya tenemos nuestra etiqueta definida, el siguiente paso es, ¿qué cosa? Crear un archivo para que nuestro proyecto sepa que existe una etiqueta. Porque lo que hemos creado es solamente una clase en Java. Nada más, no existe todavía como etiqueta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer como segundo paso es crear un archivo descriptor. Descriptor dice que este archivo es un archivo tipo, ¿qué cosa? XML, que es un archivo básicamente muy parecido con etiquetas. Este archivo XML lo vamos a crear, ahora sí, y espero que hay mucho cuidado, lo vamos a crear dentro de la carpeta webinf. Y este webinf no es de Java, está en el webcontent. Entonces nos vamos a nuestro proyecto, nos vamos a la carpeta webinf que tenemos por acá. Y en webinf, no en lib ni en otro lado, vamos a crear nuestro archivo TLD. Como no existe un archivo TLD, ponemos otros. ¿Qué nos dijo la teoría? Que es un archivo tipo XML. Y si no te aparece XML, basta con escribir XML para buscarlo. Exacto, XML file. El nombre, le podemos poner librería, pero como vamos a trabajar con etiquetas, le vamos a poner .tld. Bien. Si abrimos el archivo y no nos aparece de esta forma, lo que hay que hacer es cambiar de pestaña, de diseño a código. Y en este archivo es que tú vas a empezar a colocar la descripción de cómo se van a llamar tus etiquetas, qué atributos va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, en nuestro código tenemos lo siguiente. Una plantilla que va a ser la base. Entonces, lo primero que vamos a cambiar es cómo queremos llamar a esta librería dentro de nuestro proyecto. Puedes ponerle alias, puedes ponerle mi librería, mi lib, o como le estábamos poniendo, ct. Ct de qué cosa crees que sea. Custom tag. Luego, por cada etiqueta que tú vas a crear dentro de esta librería, vamos a crear este bloque de tag. Dentro del cual, lo que nos interesa es cómo se va a llamar esta etiqueta que estamos creando. Por ejemplo, como queremos poner la foto del usuario, puedo poner qué cosa. Foto. Ya está. Esta etiqueta foto, ¿de dónde voy a sacar su lógica? De mi clase, imagen, tag. Y por lo tanto, tengo que poner en qué paquete estamos creando esto. En este caso, imagen tag, lo hemos creado dentro del paquete etiquetas. Etiquetas. Bien. Esta etiqueta que vamos a crear es una etiqueta, dice, con body content, o sea, con cuerpo. ¿Qué dice? Vacío. ¿Por qué vacío? Porque si tú recuerdas, para poner una imagen, simplemente usamos la etiqueta IMG. IMG no tiene cuerpo, es decir, no tiene un dato que va encerrado, como sí lo tiene la etiqueta que cosa. Título. Título sí tiene un cuerpo que va a ir encerrado entre una etiqueta inicial y una etiqueta final. Sin embargo, imagen no tiene, por eso esto se le conoce también como etiqueta personalizada sin cuerpo, ¿no? Esa es la idea. Por eso es que acá, en nuestra librería, le ponemos que el cuerpo es vacío. Esto de acá, info, es una descripción para que cuando tú, en tu página, utilices una etiqueta, por ejemplo, menor br, me aparece una pequeña descripción con qué cosa es lo que hace la etiqueta. Yo, por ejemplo, podría poner, ya está, muestra la foto del usuario. Nada más, suficiente. Bien, una vez terminado de configurar nuestra etiqueta, la librería, cómo lo vamos a llamar, cuáles son las características, simplemente voy a proceder a llamar a esta librería dentro de mi página. Entonces, ¿cómo es que se llama mi etiqueta? Se llama, ¿qué cosa? Foto. Es una etiqueta que no existe en HTML. Entonces, si yo pongo menor foto, lo que voy a notar es que sigue sin aparecer nada todavía. Ya está. ¿Por qué no sale? Porque me sigue diciendo que está, vamos a ver acá la advertencia, nos dice que esta foto, esta etiqueta foto es una etiqueta, ¿qué cosa? Desconocida. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya creamos foto, foto pertenece a esta librería. Entonces, el siguiente paso y último para nuestro custom, simplemente es lo siguiente, es declarar la librería en la página que quieres hacer uso de ella. ¿Cómo es eso? Simplemente en la cabecera de tu página, vamos a declarar esta directriz llamada tag league. Ya está. Entonces, vamos a nuestra página, a la página demo, y en su cabecera vamos a utilizar esta directriz. Puedes usar control espacio para completarlo. Esta es la directriz que le dice que vamos a hacer uso de librerías de etiqueta. Para esta directriz, lo que necesitamos por lo menos son dos atributos. El atributo que se llama URI, que es para identificar los recursos que queremos. Y acá es bastante sencillo de obtener ese URI. ¿Cómo? Control espacio, y como solamente hemos definido una sola librería, se va a completar. Y espacio, el otro atributo que necesita esta directriz, es el prefijo, o cómo se está llamando a esta librería. ¿Cuál es el alias que le has dado? Control espacio, y sale qué cosa? CT. Pero si no quieres usar CT, le puedes cambiar, pero por default, usemos lo que le hemos puesto en la definición. Ahora sí, dentro de mi alias CT, que hace referencia a esta librería, ya puedo llamar a mi herramienta foto. Mira, menor, para llamar a foto, lo hago a través de CT, y vas a ver cómo en CT, se van a mostrar todas las posibles etiquetas que tengamos. ¿Listo? Si ejecutamos, debería de salir, de no haber ningún problema, la fotografía. A ver, hasta el momento, estamos observando que nuestra imagen aparece vía custom tag. Entonces, la pregunta mucho dirían, profesor, pero para qué pongo un custom tag si era más simple un IMG. Claro, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear otra, como ya tenemos la imagen funcionando, vamos a copiarlo, y lo vamos a hacer esto mismo, pero que va a cambiar la imagen según un valor, que es cómo va a funcionar en nuestro proyecto. Entonces, como es la misma idea, y no quiero borrarlo para tener como un histórico, voy a copiar esta imagen tag, y lo voy a pegar dentro de etiquetas. Lo voy a dejar como imagen tag 2. Ya, está listo. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio que le vamos a hacer a esta clase? Excelente, que ya no va a ser el número 1, sino que ese número dependerá de un dato, de un código, de un valor, de un... lo que sea. Por lo tanto, para poder hacer etiquetas personalizadas con variables que cambien, simplemente le agregamos los parámetros o atributos que queremos. Por ejemplo, sin código. Entonces, esto de acá va a ser nuestra variable que va a recibir el código de la persona, el código del producto, el código de repente de la venta, qué sé yo, lo que nosotros necesitemos. Y este código es el que va a reemplazar al número, ¿qué cosa? 1. Pero muy importante, si declaramos código, hay que crearle, ¿qué cosa? Como es todo atributo, exacto, sus get y set y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, en vez de 1, vamos a ponerle la variable código, ¿qué tenemos que hacer acá? Correcto, cerrar, porque si solamente escribes código, no estás haciendo nada, estás mostrando una imagen llamada código, eso no queremos. Entonces, para eso, cerramos la cadena, cerramos el otro y concatenamos con nuestra variable. Listo. En este momento, cuando nosotros le mandemos la información del código a esta clase, ese código se va a asignar a esta variable. Bien, una vez que ya le asignamos la variable, lo que faltaría es, paso número 2, definir nuestra etiqueta. Si bien es cierto, es la misma, hemos cambiado a una nueva clase, así que vamos a copiar. ¿Y cómo se llama ahora la clase que estamos usando ahora? Foto 2. Exacto. Imagen tag 2. ¿Puedo usar el mismo nombre? No, vamos a ponerle otro nombre. Foto 2. Ya, ¿tabes? Es creatividad, sí. Bastante. Bien, hasta acá, básicamente estamos usando una definición muy similar. ¿Qué es lo que falta decirle a esta etiqueta? Que esta etiqueta va a usar qué cosa? Atributos. Por lo tanto, una vez terminado toda esta parte, le vamos a agregar la definición de los atributos. Y para eso, vamos a nuestro código. Para definir atributos, pues simplemente lo vemos de esta manera. Vamos a ver, después de hacer la tarea. Cuando nosotros queremos definir atributos, lo hacemos con el grupo llamado attribute. Dentro de la etiqueta name, tiene que ir el nombre, o el nombre de la variable que creaste en tu clase. En nuestro caso, nosotros creamos la variable código. Eso sería lo que tendría que poner yo en el name, porque ese va a ser el atributo que voy a pasarle. En la segunda parte que dice requerido por default, lo vamos a dejar en falso. ¿Por qué? Porque no todas las etiquetas necesitan un atributo. Pero lo que sí le vamos a poner es qué cosa. La siguiente, el siguiente grupo que dice RT, spread value. Eso nos va a permitir que la información que se le pase, el barámetro que se le pase, o el valor que se le pase, lo podamos mandar de un código en Java, con expresiones. Es decir, va a poder cambiar dinámicamente. Eso es lo que tenemos que poner. A ver, completemos nuestros atributos. Entonces, para nuestro caso, el atributo, el único atributo que estamos declarando dentro de nuestra clase imagen 2, es solamente el atributo código. Ojo, si tuviésemos más atributos, por cada atributo, por cada uno, se tiene que declarar el bloque atributo. Ahora vamos a ver si es que funciona, o cómo es que funciona este caso. Me voy a mi página demo. Ya está. Esta foto es la foto normal, sin atributos y nada. Ya está. Y ahora voy a llamar a mi otra etiqueta que acabamos de crear. Es decir, CT de mis custom tag, y voy a poner la foto número 2. Ojo, como le hemos especificado que ese atributo código no nos puede que existe un atributo. Pero si yo sé, ya tú defines y todo lo demás, basta con ponerle control espacio. Con control espacio, tú le puedes poner directamente el valor 2, 3, 4, 5, etcétera. O puedes usar las variables que se van a mandar por sesión. Y si tú recuerdas, en tu página principal, vamos a la página principal, cuando nosotros queríamos mandarle el nombre del usuario o el apellido, lo hicimos de esta forma. Dollar, usu, que es el nombre de la variable o del objeto usuario y obtuvimos el qué cosa? El nombre. Yo eso puedo aprovecharlo en mi página. Mira, como está como variable global, yo puedo poner dólar entre llaves. Otra vez de mi objeto usuario, ¿qué me interesaría utilizar yo acá? Código. Así que podría ponerle punto. ¿Qué cosa? Código. ¿No? Recuerda cómo lo podíamos usar nosotros. Podríamos usar directamente la variable o puedo usar los métodos de acceso get. Entonces, en nuestro caso vamos a ponerle get. Si observo mi página, vamos a ver ahora. Sigue saliendo la misma imagen. ¿Por qué? Porque no hemos todavía iniciado. A ver, vamos a probar, mira. Vamos a cerrar nuestra sesión. Recuerda, si iniciamos sesión y actualizamos nuestra página, tenemos las dos fotos. ¿Por qué las dos? Porque tenemos la primera que llama directamente a la imagen número uno y la segunda que utiliza la información de la sesión del usuario. A ver, vamos a probar. Si yo cierro sesión y vuelvo a ingresar con otro usuario, ingreso con otro usuario, por ejemplo, soy la vaca. Tengo mi página, pero si actualizo, acá tenemos el resultado. La segunda imagen es la que se va a obtener, pero de la sesión del usuario. En cambio, la otra era una imagen fija. Lo mismo pasa si cambio de usuario. Si entro con otro usuario, por ejemplo, Willy Wonka, le hemos puesto acá, nuestra página puede recibir o mostrar la información. Entonces, tu tarea consiste en esta primera tarea, en este momento, hacer que acá se muestre la imagen. como ustedes quieran. A ver, ustedes mismos serán. Bien, como sus compañeros ya están intentando y han encontrado la solución, lo que han hecho es simplemente primero definir nuestra librería en el formulario principal. Una vez definida la librería, así como le estamos mostrando el nombre del usuario, también le están mostrando, ¿qué cosa? La foto de ese usuario. Y para mostrarle la foto respectiva, estamos usando la variable, que es como lo hemos hecho acá en el formulario anterior. Y para mostrarle el nombre del usuario, entonces nuestro formulario quedaría más o menos de esta manera. Cada vez que se loguee un usuario, aparecerá su fotografía. Ahí está. Tenemos el usuario con su respectiva fotografía. Gracias. Gracias. Gracias.